Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Luz en tinieblas Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, así eres tú Milagroso, abres camino Así eres tú Así eres tú Así eres tú ¡Suscríbete al canal!